El decreto 540 trae dos medidas muy importantes en estos momentos de aislamiento preventivo obligatorio. Las dos medidas se relacionan con la posibilidad de conectar sobre todo a los más vulnerables en Colombia. La primera se refiere a la eliminación del IVA durante cuatro meses a todos los planes móviles, pospago y prepago que valgan menos de dos VT, es decir, aproximadamente 70 mil pesos. De esta forma, estos planes no estarán pagando IVA durante estos cuatro meses, haciéndolos mucho más asequibles a más colombianos, en estos momentos en que tanto dependemos de las comunicaciones. Pero adicionalmente, hay muchos lugares en Colombia que simplemente no tienen conectividad, donde la infraestructura se vuelve esencial. Por eso también en este decreto eliminamos, o mejor dicho, flexibilizamos los requerimientos y los tiempos para lograr todas las licencias necesarias para hacer despliegue de infraestructura en las regiones. De 60 días se baja a 10 días. De esta forma, vamos a poder desplegar infraestructura de comunicaciones más rápido. Y eso al final quiere decir que vamos a poder llevar conectividad a más colombianos, en lugares alejados, mucho más rápido que lo que podemos hacer hoy. Les agradezco mucho y por tu vida, por mi vida, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!